Bienvenidos amigos, en este video les enseñare a hacer una antena casera para televisión de alta definición HD, 4K y Ultra HD 4K. Antes de empezar, den like al video y suscribanse al canal. Activen las notificaciones, haciendo clic en la campanilla. Empecemos, lo que necesitan para hacer su propia antena, es un adaptador UHF. Este adaptador nos servirá para conectar la antena y de allí el cable que irá a la televisión. Una cinta aislante. Un poco de cable. Una lata de aluminio. Una rejilla o lámina, esta la conseguí en un mercado rodante. Se puede usar una laminilla de 16 cm x 16 cm. Un cable coaxial de 10 metros, dependiendo donde va a ir la antena. En mi caso irá afuera. Unas pinzas eléctricas. Una broca o pueden usar un destornillador. Una botella de plástico. Esta nos servirá de mucho porque nos permitirá que la antena funcione mejor. Lo primero que haré, es cortar la botella de plástico, y usar lo que es la reja o lámina, estas serán las primeras que usaré. Así quedará la botella de plástico una vez que la he cortado. Usaré solo el fondo de la botella. Ahora usaré la broca para perforar el plástico que he cortado. Para ahorrar tiempo en la perforación del plástico, he perforado de una vez. Aquí se puede ver. Ahora lo que haré, es pegar el plástico de la botella en la rejilla, y esta no se tiene que mover, porque irá afuera de la casa, y tiene que estar bien ajustada, y no se caiga, o mueva. Yo lo he pegado bien como pueden ver. Ponemos a un lado la reja, y lo que haré es usar la lata de aluminio. Le he hecho un orificio, y ahorita verán para que es, le he quitado también la tapa principal a la lata. Para hacer el orificio use la broca. Lo que sigue es usar un poco de cable de cobre, aunque también se puede utilizar un cable de aluminio, pero es mejor con el cobre porque tiene más capacidad de alcance, y el cable de aluminio, no tendría el mismo efecto porque la lata es de aluminio. Corte un pedazo de 15 centímetros. Lo pondré a un lado, lo demás no lo utilizaré. Así deberá de quedar para que tenga mayor efecto, y los canales de la televisión se vean con mayor calidad, HD. El cable deberá ir dentro de la lata de aluminio en vertical. Usaré este que ven. Lo introduciré por el orificio, deberá quedar en vertical dentro de la lata. Así deberá de quedar y evitando que se mueva hacia los lados de la lata de aluminio. Yo lo he pegado para evitar que se mueva. Lo siguiente es pegar la lata en la base de plástico, que está pegada en la reja, esta tampoco se tiene que mover. Lo pegaré aquí, también introduciré el cable de cobre en el orificio que hice en el plástico para que pase del otro lado. Lo que tenemos que evitar es que se mueva el cable de cobre que está dentro de la lata. Ahorita lo pego bien para que al momento de pegar la lata con el plástico no se mueva. Aquí introduciré el cable y saldrá del otro lado de la reja. Calcularé el cable para al pegarlo, no quede mal pegado y tenga que despegarlo, y colocarlo de nuevo. Ahorita pausaré el video para que vean como va a quedar sin despegarse, así cuando llueva, como va está afuera no le pase nada y será resistente. Va a quedar así como vean en pantalla, es más resistente y soportar a los vientos fuertes. El cable lo paso por la reja y tiene que quedar unos 4 centímetros por fuera. Como pueden ver, así tiene que quedar. No deberá de tener mucho cable, lo corte con las pinzas eléctricas. Y del otro lado el cable de cobre quedará sin moverse. El plástico y la lata de aluminio. Lo he pegado como había indicado con pegamento que resistirá el agua y el viento. Lo siguiente es poner el adaptador o HF en la parte de la base principal de lo que será la antena. Lo colocaré a un lado, puede ser del lado derecho o izquierdo, para que sea más fácil al momento de conectar y este vaya al cable coaxial de la televisión. Va a ir conectado en el cable de cobre, por eso deje un pedazo fuera para que sea más fácil al conectarlo. Deberá de quedar así como se ve, un cable del adaptador en el cable de cobre y el otro en la reja. El cable de cobre nunca deberá de tocar la reja, de lo contrario no se verá ningún canal en HD ni 4K ni Ultra HD 4K. Como ven o está haciendo contacto con la reja. El otro cable que sale del adaptador irá en la reja y lo he puesto amarrado en el alambre de la reja. Lo que se me pasó decir, aquí se puede poner la cinta negra aislante para cubrir los cables. Aquí va a ir conectado el cable que viene de la televisión. Este lo ajustaré para que no se mueva. Lo he ajustado y no se moverá, yo lo amarre con cable de cobre, pero puede ser con lo que ustedes quieran. Podrán ajustarlo con pegamento mejor que los cables. Aquí voy a conectar el cable que viene de la televisión y al conectarlo y poner la antena fuera, los canales se empezarán a ver y no tendrán que comprar antenas de alto costo. Calcularé cómo irá el cable para al momento de poner la antena fuera, no se batalle y sea más fácil la instalación. Así va a quedar, lo que haré es poner la antena hacia donde está la antena que da señal a todos los televisores, por lo general está en algún cerro. Si han visto las antenas de las casas, todas están apuntando en una sola dirección, así instalaré la antena que estoy haciendo. Con esta antena se verán los canales en HD, 4K, Ultra HD 4K. Todo en alta calidad al HD. Con el cable de cobre dentro de la lata, lo que hace, emitirá ondas electromagnéticas y será mejor, y la imagen de la televisión no se interrumpirá. El adaptador lo puse a un lado y será mejor la conexión. La antena está arriba de la casa, el cable que va a la televisión está del lado izquierdo. La antena está en dirección al cerro donde se emite la señal para las televisiones. Esperen un momento, estoy ajustando la antena, no crean que se mueve por algún temblor o terremoto, estoy instalando la antena para que no se mueva. He instalado bien la antena, acercaré la cámara para que vean como quedó. La antena también se puede hacer con una lámina de 16 cm x 16 cm, en lugar de una reja. Pero ha quedado bien instalada. Falta lo más importante, checar que la antena funciona. Aquí tengo la televisión y las conexiones de la antena y la conexión de luz. Voy a checar que se vea bien. Para empezar conectar el cable coaxial a la televisión. Aquí es donde conectar el cable, que viene de la antena que acabo de hacer y no tiene que fallar. Los canales se verán en alta definición y espero que este video les sea de ayuda. Todo lo que use para hacer la antena es reciclaje que tenía en la casa. Los invito a que vean los demás videos y los compartan en Facebook y redes sociales. He terminado de ajustar el cable a la tele. Conectar la televisión. Se ve bien sin que se interrumpa la imagen, ni se vea mal, el cable de la antena está detrás de la televisión. El cable no se mueve lo que quiere decir, que la antena fue un éxito. Todo está bien sin ningún problema. Gracias a todos por ver el video, dejen su like, compártanlo y no olviden suscribirse a mi canal, hasta el próximo video.